bienvenidos todos mis amigos de constancia y ganancia como saben vamos a tener constancia y así mismo veremos nuestras ganancias para hoy vamos a enseñarles un sitio muy muy bueno se llama tiempo con dios que enseña versículos bíblicos pero lo que hace como dice acá dice que recibe fragmentos de bitcoin cuando compartimos versículos desde el de hoy 5 de septiembre estoy grabando de noche el que no ama no conocía a dios porque dios es amor listo como vemos tiene publicidad tiene versículos salmos jeremías hebreos y como sabe todas las faucets se sostienen de toda esta publicidad qué vamos a hacer y qué me gusta de esa faucet y por qué la tengo entre mis favoritas porque nos va a regalar bitcoin directamente a nuestro monedero sapo o hapo como ustedes lo quieran llamar es este sapo este directorio sapo vamos a ver lo que tengo aquí 305 bits y la gran mayoría me los ha dado tiempo con dios 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 porque como lo van a ver ahorita me los va a pagar directo a mi valet cómo lo van a colocar acá primero dice que reclame tu premio gracias por compartir los posibles regalos son de 200 150 20 y 10 atochis porque porque el bitcoin ya va superando los 4 mil 500 dólares imagínense ustedes donde hubiéramos recogido más atochis antes de que subiera tanto tal vez tendríamos unos buenos ahorros entonces aquí vamos a colocar nuestro correo con el cual nos registramos en sapo en hapo como se lo quieran llamar y vamos a rellenar este captcha si tal vez les parece complicado no le gustan simplemente van acá a cambiarlo si les parece muy largo también lo pueden cambiar si tal vez dicen no está muy largo así listo no no nos gustan y ya y después lo llenan vamos a llenar este y vamos a dar aquí donde dice reclamar bitcoins entonces me dice que mi ganancia en este momento cargando la página fueron 20 satoshis y vamos a ver que comparte tu link de referido yo tengo un 15% de ganancia que ganen tus referidos entonces que les recomiendo yo que copien este link y lo peguen en el grupo de facebook negocios bitcoin y dinero por internet bueno aquí tengo 8 personas por aceptar aquí como ven el 14 de agosto yo hice varias publicaciones donde tiempo con dios me ha pagado y como vieron ya mi monedero hapo ha pagado muy bien dice que gané 20 satoshis vamos a mirar acá dice hace menos de un minuto 20 satoshis listo como lo ven es una de mis favoritas si ustedes quieren volver a reclamar él tiene un límite de tiempo entonces vamos acá vamos a llenarlo otra vez esta vamos a hacerlo en minúscula recuerden que hay que tener constancia todos estos negocios de internet lo que nos da es constancia constancia y así mismo veremos toda la ganancia dice que tenemos que esperar 13 minutos por eso yo la tengo abierta cuando ustedes la dejen abierta y vuelvan mi recomendación es que cambien el captcha porque porque puede ser que se quedó pegada a la página o que simplemente recarguen la página el link se los voy a dejar abajo en la descripción del vídeo y la segunda y muy buena que me parece también estas dos son excelentes es esta que se llama fiel bitcoins entonces aquí lo que hace ella es igual si no estamos registrados nos registramos voy a desconectarme acá y como saben yo les recomiendo que por favor desactiven si tienen upload desactiven upload mientras usan esas faucet porque ellas dependen de todo esto que es internet apenas ustedes ingresan entonces que van a hacer van a ir abajo y aquí nos dice que paga directo a la cartera de sapo entonces que vamos a hacer nos vamos a registrar con nuestro email de sapo entonces vamos aquí colocamos el email que cual colocamos de sapo y nos vamos a donde dice registrarse como yo ya estoy registrado entonces me lo va a tomar automáticamente entonces recuerden no la dirección de bitcoin sino el correo con el cual se registraron en sapo listo llenamos el captcha de acá este blanco mustard and relish si estamos bien y vamos a donde dice enviar ok entonces como vieron me toman los 141 satoshis que yo ya tengo ella nos dice que nos paga directamente a nuestro sapo pero lo que pasa es que ella tenemos que completar aquí 100 para que ella nos dé todas las ganancias ok hay dos formas la primera es que si usted tiene una billetera de bitcoin tiene que completar 25.000 satoshis entonces cual es mi recomendación que lo hagan con su monedero de sapo porque va directo pero cuando completen aquí 100 100 satoshis digamos aquí tengo 12 los voy a reclamar vamos aquí donde dice reclamar volvemos a colocar el captcha y nos vamos a aquí submit y tal vez yo uso google chrome ¿por qué? porque la mayoría de estas páginas está en inglés entonces simplemente le damos aquí clic derecho y traducir a español y nos va a dar a entender todo listo entonces bueno ahí se abre una publicidad porque como saben estas páginas viven de toda esa publicidad de internet entonces vamos aquí dice congratulation hemos ganado dos esta página lo que me gusta es que tiene bonos que si usted digamos en esta estoy ganando 1% diario ¿por qué? porque tengo que abrirla todos los días y así mismo me va a pagar como ya tengo aquí 153 satoshis lo que voy a hacer es retirarlo entonces vamos a retirarlos a nuestra billetera de sapo con el objetivo pues de que ir recogiendo más satoshis y completar con nuestra constancia mucha ganancia ¿listo? listo dice que ya se fue entonces vamos a ver aquí nuestra billetera de sapo vamos a recargarla ya saben que si les gustan este video denle like suscribirse y compártanlo con personas que les interese temas como este ya saben que este canal el objetivo es de tener mucha constancia y ganancia ¿por qué? porque así mismo vamos a ver los resultados como ven me acaba de pagar los 153 satoshis este es una recomendación muy buena compartan su link de referido ¿dónde lo van a encontrar? acá entonces nos dicen que vamos acá clic derecho y vamos a ver donde dice traducir al español vamos a encontrar donde encuentren su link de referidos vamos a ir aquí ganar más no perdón referir vamos aquí donde dice referir entonces referir ¿qué van a hacer? van a copiar perdón referir refer copian este link en el grupo de facebook para que ganen referidos gratis si tal vez tienen un sitio web pues también pueden colocar este tipo de publicidad como son los banners para que la gente vea le de clic y ya sean sus referidos entonces van aquí donde dice copiar la dirección de la imagen y después de que copian la dirección de la imagen la enlazan a su link de referido ¿listo? entonces como vieron paga directamente a sapo excelente una de las mejores esta tiempo con dios la recomiendo demasiado tenganla ahí abiertas igual que esta segunda manténgalas ahí abiertas cuando estén trabajando en internet vuelven 10 cada 15 minutos van mirando y van reclamando sus satoshis váyanlos guardando porque ya saben que somos constantes y así mismo vamos a tener la ganancia les deseo una feliz y próspera semana vamos a seguir trabajando por nuestros sueños vamos para adelante con todo en este nuevo proyecto que hemos iniciado